Más Latina 96.5, Fundacrover, Hutchinson Porsche y CABE, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones, en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya es hora de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que está listo para la historia, la cultura, la tradición, el arte, los libros, Miguel Salvador Rodríguez. Los libros, y vaya, yo pensé que era el único, así con humor, así, era yo, pero ya veo que ya me están ganando aquí, Pilar Cos. ¿De qué? El humor negro, no. No hace humor, oye, fabuloso el humor negro, precisamente, manejado en los libros, ya lo platicamos el día de ayer, de Jordi Soler, y este, y qué interesante, y así como esa novela, creo que también, otro veracruzano, Gabriel Fuster, y habría que ver más de de esta, estas grandes escritores veracruzanos que manejan ese, ese humor negro, pero bueno, hoy traemos un tema que no es humor negro, por supuesto que es historia, y que es muy importante de manejar en este miércoles de libros con Pilar. Miércoles de libros con Pilar Cos, Malpica, Pili, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. A ver, ¿Qué librito nos trae? Hoy traigo, este, hoy traigo tres libros que tienen el mismo tema, bueno, uno es el el original que traigo es Veracruz cuatro veces heroica, y es una investigación de José Peña Fentanes. Hablando también como hemos hablado las semanas anteriores de nos damos cuenta al al rascar nuestra historia, este, de la ciudad, pues muchos nombres que hoy son calles, y la gente no sabe, ¿No? Entonces, ahí tenemos en el primer cuadro de la ciudad, el el callejón José este Peña, y él fue cronista de la ciudad, entonces él, nacido en Cosa Malhuapan, pero ya ha fincado desde muy pequeño aquí en Veracruz con su familia, pues escribe esta, esta, esta investigación de acerca de las cuatro H's de Veracruz, y después esa es una una publicación de mil novecientos cincuenta y siete. Después tenemos a, pues nuestro siempre muy bien, este recurrido, Leonardo Pasquel, con su editorial Citlaltepetl, que este, en mil novecientos setenta, reimprime esta, esta misma investigación de Pepe Peña, y después tenemos, esto es en abril, o sea, por un aniversario más de nuestra, de la fundación del primer, del primer cabildo, y después en el setenta y cuatro también en abril, otra, otra, este, otra investigación, ya es una segunda edición, no tengo la primera, de Honorio Morales, Fernández. Entonces, son estos, estos tres pequeños libros, es una investigación, pero viene desarrollado cada una de las de las H's, el por qué, había alguna como controversia acerca de si la primera había sido. Es que hay decreto. Exactamente, entonces, bueno, aquí publican los decretos, etcétera, etcétera, entonces, son, son, son libros, pues, bastante, pues, interesantes para nuestra historia propia de la ciudad. Y lo peor que ahora mismo ya también se le ha quitado la H, ¿No? En las, en los textos a Veracruz ya no se le pone la H, ¿No? Que es. Oye, y aparte de eso, si aunque se le ponga, no creo que está mal abreviada, habríamos que analizar ahí con los expertos, pero para mí que heroica es HCA punto, y H es honorable. Sí. Entonces, si hay confusión. Sí, a veces hay un honorable. Como tú traes aquí el H, ayuntamiento de Veracruz, ¿No? Entonces, es honorable. Pero que es es honorable, ¿No? Honorable ayuntamiento de Veracruz, sí. Es honorable. ¿Dónde está el corazón? Sí. Y heroica, sí, yo lo he visto. ¿Quién sabe? Sí, no sabemos todavía. O de qué color. Ay, yo lo he visto, sí, como tú tienes razón, una H mayúscula con la C y la A, este. Sí, creo que insistiríamos, vamos a ver, precisamente ahorita que noticiero comentó usted, don Jorge, que el secretario de educación habría que enviarle una propuesta para que retomemos precisamente que en las escuelas se vuelva a escribir, pero ya bien, ¿No? Heroica, Heroica, Veracruz, Vera, tal, tal, ¿No? Y eso lo hacíamos antes en la escuela. Y a ver, también dejarlo claro, que es el puerto de Veracruz, no es el estado de Veracruz. No es el estado. O sea, es heroico el puerto, más no el estado. Sí. Y heroicos. Y es heroica porque es la ciudad. Sí. El puerto es completamente separado, o sea, son dos, tenemos nosotros aquí en nuestro territorio tenemos dos entidades. Así es. Una es el puerto que es el es una administración federal y otra es la ciudad, ¿No? Que está regida por el alcalde y el puerto pues obviamente es el director pues nuestro amigo Miguel Ángel al cual le mandamos un saludo que de depende, ¿No? De 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 la federación de la dirección de la secretaría, perdón. Sí, la secretaria de comunicaciones y transportes. De comunicaciones y transportes y entre otros. De gobierno federal. Pero aquí digamos, digamos, son dos cosas distintas. Y yo este en este tema sí, en estos en este tiempo en estos últimos años. Y serían tres, Veracruz Urbano y Veracruz Rural. Ah, andale, anda como distrito de. Andale. Pero pero si es la ciudad de Veracruz. No, la ciudad, la. El municipio. El puerto. El puerto no tiene nada que ver legalmente, digamos. Con la ciudad. Lo que pasa es que. O sea, la alcalde no tiene injerencia en el puerto y viceversa. Lo que pasa es que en el uso costumbre, incluso a nivel nacional, cuando te preguntan de dónde eres, de Veracruz, del puerto. Sí, del puerto. Para diferenciar que eres que eres del estado de Veracruz o de qué parte del estado de Veracruz. O sea, eso es como muy coloquial, es muy coloquial, pero sí tenemos que que hacer esta aclaración porque muchas personas no lo saben. Sí, formalmente no es el puerto de Veracruz. No es heroico Veracruz. Ah, bueno. Es heroica porque es la ciudad. Exactamente. La villa rica de la verdadera cruz. Es heroica la ciudad de Veracruz. La cuatro veces heroica, ciudad de Veracruz. Y en muchas canciones, lo mismo dice, como Moscovita, la heroica. Y la heroica, la heroica, pero sí, efectivamente, tiene mucha razón doña Pilar Cosmal Pica. No, siempre la tengo, pero no, no, no siempre, pero bueno, en este, en este, el día de hoy, sí, o sea, hay que que hacer esa diferencia entre lo que es puerto, lo que es ciudad, y lo que implica la heroica Veracruz. Fíjate que me quedé pensando algo, ojalá que hubiera muchas personas así como lo que tú acabas de decir el día de hoy, sobre todo, gran parte de los que nos están gobernando que dijeran, no siempre tengo la razón. ¿No? Es importante eso, ¿Eh? Realmente. Se necesita un ejercicio. Ejercicio. Se llaman ejercicios de humildad. Sí, sí. Sí, ese es lo que también hemos comentado, o sea, cuando las personas son soberbias, entonces ya ahí se acabó todo, ¿No? O un rasgo de poder, o un elemento de poder que implica que la gente, pues, pierda piso. No, y que sobre todo, lo peor, como diría un amigo, que sientes que tienes la verdad. Absoluta. Absoluta. La razón, absoluta, embarrada. Bueno, voy a decir nada más en la boca, ¿No? Porque él decía otra expresión mucho más fuerte. Nos vamos a ir al corte, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, para que nos sigan, estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz, estamos en Instagram, también, arroba Nación Veracruz, en nuestra página de internet, triple W punto Nación Veracruz quinientos punto com. Volvemos en un ratito. Este programa es presentado por Joche Son Ports y CABE, y Administración Portuaria Integral de Veracruz a Piber. Estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, el día de hoy con Pilar Cosmo Alpica, miércoles de libros, a ver Pili, cuéntanos otra vez, seguimos más con. Seguimos más. Bueno, pues, entonces, podemos, podemos abundar un poquito más en la historia personal de Pepe Peña. Saber quién fue, ¿No? Sí, exacto, exacto. Eh, ustedes recuerdan a don Benito Fentanes, que es un, es un personaje muy querido en, en, en la cuenca del Papaloapan, este, que fue un maestro, un profesor. Es, es también pariente de doña Estelita Fentanes, ¿Ah? Del sindicato. Pues no lo sé. No sé. No sé. Creo que sí. Pero, 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 pero probablemente. Es gente de, de, sí, de mucho. Sí. Y luego, su, su, su hijo fue don Edmundo. Don Edmundo, don Edmundo. Sí, es que también, sí. Sí, sí, sí. Eran unas eminencias como maestro, ¿No? Sobre todo en temas gramaticales. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, pues, José Peña Fentanes, pues, este, nieto de. De don Benito Fentanes. De don Benito Fentanes. Y entonces, bueno, ah, tiene aquí una, una, una fotografía de, de, de Pepe Peña. Ah, les voy a presumir que también el primer, el primer, este, cuadernillo, porque pues no es un libro, digamos, está dedicado, este, a mi abuela paterna, y dice, con mi mayor atención a la distinguida amiga, señora Gloria Vega de Cos, Pepe Peña, H. Veracruz, ahí sí tiene el H, julio siete de mil novecientos cincuenta y siete. Fue cuando, cuando realmente salió a la, salió el, esta investigación, investigación histórica por encargo del H ayuntamiento de esta ciudad y puerto. Mil novecientos cincuenta y siete. Ciudad y puerto. Ciudad y puerto. Sí, sí. Este, y bueno, aquí hay una fotografía, es un, como ser muy peculiar, él lo describe también Leonardo Pasquel, hace una, una como descripción que era muy alto, este, delgado, y que usaba, era miope, y entonces usaba unos lentes así, de estos de fondo de botella. Y, curiosamente, bueno, lees ahí su, como su historia, como empieza, y dice que estaban en una, pues había como una serie de charlas en algún auditorio, y no llegó el ponente que esperaban, y entonces avientan a Pepe Peña, que estaba, pues, digamos, en el grupo como de organizadores, avientan a Pepe Peña al, al estrado, y empieza, pues, él a contar aventuras. Él tenía como una gacetilla que se llamaba La Chismosa o El Chismógrafo, El Chisme. Y, y entonces, leyendo yo, este, esta, esta parte como esta biografía, este relato de, de, de la vida de él, eh, digo, pues es el, uno de los primeros estandoperos, que hay hoy, que son tan, tan famosos estos estandoperos, pues a este lo avientan, ¿no? Y era muy, eh, muy ameno, y ahí empieza, pues, obviamente, como una, una, una carrera, digamos, un poco más pública, mucho más, este, eh, y que fue muy querido aquí, en la ciudad de Veracruz, a pesar de haber nacido, pues, en, en, en Cosamaloapan, ¿no? Y, pues, eso me, me llamaba mucho la atención, eh, estuvo también con, aquí dice, cuando el país se conmovía con la revolución maderista, Pepe Peña ingresó al Instituto Veracruzano en el año de mil novecientos once, pudiendo conocer meses adelante al dictador Porfirio Díaz, que embarcado en el Ipiranga, marchaba al destierro para no volver nunca, tras más de treinta años de gobierno. Entonces, bueno. Y ¿Sabes qué, Pilar? Ahorita que estás diciendo eso, me pongo a pensar, que no tenemos una crónica de los cronistas de la ciudad, ¿no? Sí, fíjate que yo, eh, no es que sea yo una experta, pero. No, 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 pero vas, vas. Pero me llamó mucho la atención cuando, cuando. Tu linaje es de eso. Oye, fíjate que también estaba yo poniendo atención también en esto que estabas comentando, lo del del stand-up, ¿no? Y de esta elocuencia, ¿no? Por ejemplo, de 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 José Peña, de Pepe Peña, y más o menos haciendo un un pues ahí un barridito, de muchos de los que en su momento fueron cronistas de la ciudad, o o bueno, o o se asemejaron. Es, es, son gente elocuente, ¿no? Claro. Fueron muy elocuentes. Claro. Paco Píldora, ¿no? Claro. Pero a ver, es que ahí va, fíjate que la propuesta que que le quiero hacer a Pilar, porque ella tiene una ascendencia muy importante sobre la cronista de la ciudad, que es la arquitecta Concepción eh Díaz Cházaro. Con todo respeto, por supuesto, lo digo. No, no ha habido un intento, o no lo sé, a lo mejor estoy hablando de más, de crear un instituto precisamente que forme cronistas. Y te voy, y le voy a decir por qué, ahorita lo que estás mencionando, porque en la época de cuando se amarraban los perros con salchicha en Veracruz, o sea, cuando alguien que era elocuente y que sabía algunos datos, de repente decía, bueno, pues, sáltale a ser cronista, no había un, o sea, no había un requisito, sino que nada más, ah, ok, ¿sabes? Salgo de Veracruz más. Y te puedo, está este, también, eh, Salazar Páez, era un profesor, y no era de aquí de Veracruz, pero conocía historia de Veracruz. Está Popoche, que Popoche sí era de Veracruz, y conocía todo. Sí, sí. Lo de Veracruz, pero. Pero. Puente también, ¿no? Ajá, y, pero no había un método científico, a eso quiero llegar, o sea, no, 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 no es que no tuviera la capacidad, ojo, porque ahorita me sale Pepe Pérez de León, chico, otoño, y me van a decir, ah, ya estás hablando mal, no, no, no estoy hablando mal, estoy hablando que no había un método, precisamente, era nada más, a ver, me acuerdo, leí, veo, tengo este libro, y lo saco, y de ahí lo, literal, lo, lo publico, ¿no? Entonces, eh, hay, hay cosas que lo hemos comentado con la arquitecta concepción que no coinciden, a veces, en un escrito y en el otro, dices, no, esto no fue así, pero, sin embargo, durante treinta años, era ley lo que había dicho fulano de tal, y no, y no, y resultó que no era cierto. Entonces, creo que nos merecemos como, precisamente, como una ciudad de quinientos años, el que se, sí se, eh, especialicen, ya no puede ser, ojo, tampoco, lo digo, sin afán de molestar, ya no puede ser nada más un solo cronista, porque a lo mejor el el cronista sí de la ciudad, bueno, es general, pero hay regiones de la zona de Veracruz rural, en la cual allá debe de haber un cronista, o de alguna colonia alejada. Pero era muy fácil Veracruz. Antes sí, era intramuros, por decirlo. La población, o sea, la población era menos, los, las actividades a lo mejor no, 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 no conllevaban tanta, tanta complicación. La modernidad nos lleva muchas veces a, a, a cuestiones complejas. Bueno, no, y el desarrollo. Y el desarrollo. La migración, la migración hacia las ciudades. Ahora que don Jorge no me va a dejar mentir, jamás lo ha permitido. Eh, que hicimos el libro de la, de la Villa de los Patios, nos fuimos a meter allá en la zona norte de Veracruz a un patio de vecindad, este, que se llama Los Minerales. O sea, oye, es otro mundo, ¿No? Y ahí no llega el cronista que está en el centro. Claro. Y qué es lo que sucede en eso, o sea, en en esos, en esos centros, digamos, de convivencia, o de, sí, pues, de convivencia, no hay, no hay de otro, porque viven, viven todos. Conviven. Sí. Juntos. Este. Qué es lo que sucede, ¿No? Qué historias. Algo que me agrada mucho, eh, un saludo para nuestra amiga Pilar Ferreira, y y el el grupo de Veracruz a través del tiempo. Son los héroes, son los héroes. Es que así también, también. Es que muchas veces los integrantes del grupo dicen, flota, ¿Quién se acuerda de el la tiendita fulanita de tal que estaba en Echagualcoyo, la esquina, este. Pasó ahorita con Genoveva. La podada la peluda. La peluda. Lo acaban de poner. Uh-huh. Y que más que ojo, también eso quiero decirlo a todos los integrantes de todos los grupos, no solamente de esto. La señora tiene familia, ojo, o sea, su actividad, o su forma de ser de la señora, hay que respetar, porque hay comentarios muy agresivos en contra de. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Y que pues la verdad, pues sí, fue un instituto, una, una imagen en Veracruz, ¿No? Sí, sí. Ahora, a veces. Es un tema que vamos a tratar. Sí. Mira, y también en torno a esto, se van creando nuevos, se han creado. Núcleos. Los nuevos núcleos urbanos, ¿No? Y en este caso, por ejemplo, tienes todas las, todo el centro de colonias, ¿No? Todas las colonias, ¿No? La pochota, las amapolas. Sí. Los predios, ¿No? Que ya no tienes capacidad. No tienes capacidad. Incluso. Para controlar y saber lo que sucede en cada uno de esos núcleos, ¿No? Claro. Incluso ya su propia historia. Es decir. Exacto. ¿Cómo nació la renacimiento? Es la propuesta. Sí. Es la propuesta que se cree precisamente siga existiendo, por supuesto, que lo hace muy bien, insisto, tiene un gran equipo, la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, pero si hay que ver, ojo, necesitamos un instituto de la crónica municipal para que los cronistas de estos lugares de río medio, uno, dos, y tres, y así todo. Pilar, ya te vas de directora de ese instituto. No, no, no. Bueno. Tengo tanta capacidad. No, pero tienes la la iniciativa y y las relaciones. Nosotros te vamos a nombrar directora del instituto municipal. Venga, banderolas la próxima semana, por favor. Matracas y todo. Ya desde aquí te nombramos. Oye, ya nos vamos, ya nos vamos, don Jorge, rápido, le informo que hoy es la noche de museos, desafortunadamente ya está agotado, este, para que por favor, pues, las personas estén al pendiente en redes sociales, porque también, este, para que no vayan a generar, este, un tumulto, y decirle que Oscar Jainada, ¿Usted se acuerda de Oscar Jainada? Ajá. ¿Quién fue? No, no. Oscar Jainada fue el papá de Luis Miguel en la serie. Ah, ya, ya. Y es el personal. Hay que estar en todo. Oscar Jainada va a hacer ya la promoción de Cortés, este, de Hernán, perdón, de la serie en ocho capítulos sobre la la conquista a partir del veintidós de veintiuno de noviembre, a través de una televisora, pero ya estamos en contacto con él, ya nos dijo, es más, le gustó mucho la medalla, y nos dijo que posiblemente vaya, vayamos a tener una entrevista con Oscar para que nos platique precisamente acerca de su experiencia como Hernán Cortés, y viene un descendiente de Hernán Cortés el fin de semana, vamos a tratar de entrevistarlo. Va a estar aquí en el municipio, llega el día, no sé si návil, va a estar un día y dos, el primero y dos de noviembre, va a estar por aquí grabando un documental, el marqués del valle de Oaxaca. Y va a traer la genealogía, ¿Cómo es? Sí, señor. Sí, trae toda la genealogía. Así es, este, acadio. Interesante. Del duque, marqués de Monteleone, marqués del valle de Oaxaca, va a estar aquí en Veracruz. Sigue siendo el marqués del valle de Oaxaca. Sigue siendo el marqués. Ellos, allá, acuérdense que tienen su título nobiliario, allá se quedan, aquí no podemos darle sus sus títulos nobiliarios, lo podemos tratar con respeto, no viene otra cosa más que a conocer Veracruz, ojalá tengamos la oportunidad de que salude. Interesante. Va a ser muy interesante. Sí, bueno. Gracias a Pilar Cos, que nos ha apoyado también en este proyecto porque forma parte precisamente de los quince años, y a la este contadora Sandra Vásquez, y a Miguel Gleason, del Instituto Mexicano Nueva York, vamos a este tener a este personaje en estos días por acá, es una visita privada de de documental, pero bueno, vamos a tratar de convencerlo de que. De que sea una charla. Públicamente. Haga públicamente para que podamos tener convivencia con esas personas que creo que que son importantes precisamente para nuestra historia. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias, Pilar Cos, Malpica, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo miércoles con más libros, Miguel Salvador Rodríguez. Nos escuchamos el viernes, ya que estamos a punto. No, ya, ya empieza a hablar a fin de semana. Ya, el fin de semana. Muchas gracias, el viernes en punto de las nueve de la mañana con ustedes. Páselo muy bien. Más Latina 96.5, Punta Crover, Hutchinson Ports y Cabe, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.